Hola, buenos días a todos y bienvenidos a este vídeo del equipo de análisis de Bank Inter sobre perspectivas de divisas de cara al año 2023. Bien, como siempre, haremos un repaso a las cuatro principales divisas que cubrimos del equipo de análisis que son el dólar, el franco suizo, el yen y la libra esterlina. Bien, pues comenzando por el dólar y el franco suizo, son dos divisas que presentan unos patrones de evolución que deberían ser similares. Tanto el dólar como el franco suizo son dos divisas que se consideran tradicionalmente divisas refugio y, por tanto, en un entorno en el que creemos que progresivamente iremos viendo un escenario algo más benigno a nivel macroeconómico y a nivel geoestratégico, esa necesidad de invertir en divisa refugio se debería ir viendo reducida y, por tanto, vemos una tendencia que debería ser ligeramente depreciatoria en ambas divisas. Además, hay un factor adicional, que es el factor de los tipos de interés. Creemos que, en este sentido, el Banco Central Europeo será todavía algo más agresivo que la FED y que el Banco Central Suizo en su proceso de subidas de tipos de interés y, por tanto, esto debería beneficiar al euro frente a estas dos divisas. Por tanto, nosotros establecemos un escenario en el que deberíamos ver en torno al 1,13 dólares por euro el cierre del dólar a final del año 23 y, en torno al 1,04, el cierre del franco suizo a final de ejercicio. Pasando ya al yen, en el caso del yen, vemos un escenario en el que la economía japonesa va a ver una situación de inflación que, a pesar de que es baja para los estándares que tenemos establecidos, tanto Europa como Estados Unidos, en el caso japonés niveles de en torno al 2%, que es lo que vemos la inflación subyacente a lo largo del ejercicio, es un nivel elevado y, por tanto, creemos que la política monetaria del Banco Central de Japón va a ser algo agresiva después de muchísimos años de una política monetaria ultralaxa. Así pues, en ese sentido, creemos que es algo que debería beneficiar a la evolución del yen y, por tanto, creemos que el yen podría cerrar el año con una cierta apreciación en los entornos de 138 yenes por euro. Y ya para terminar, entramos en la libra esterlina. En el Reino Unido, lo que vemos es una situación que, añadida a toda la crisis económica que se ha vivido en los últimos años, se añade la situación del Brexit. Y la verdad es que creemos que las medidas del gobierno, tanto de estímulo económico como de aumento de impuestos, deberían ayudar a recuperar a la economía británica, pero no lo veremos antes del año 2024. Por tanto, vemos un 2023 que será todavía relativamente débil a nivel económico, incluso no descartamos algún trimestre en el que el PIB siga siendo negativo y, por tanto, vemos una evolución de la libra que debería mantenerse en un entorno lateral. Establecemos un rango entre 0,87 y 0,95. Y no deberíamos ver recuperación ya hasta el año 2024. Pues nada más, eso es todo. Muchas gracias y nos vemos en nuestro próximo vídeo de perspectivas de divisa, que será ya en el mes de junio. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!